Desierto del Sahara, esta era la calle que les venía diciendo en la mañana, no sé si se puede apreciar, el espejismo, míralo ahí, el espejismo al final, al final. Super nice, by the way, Pablo y papi, ya les tengo su arenita del desierto del Sahara, y no de las depotes que venden.